Bueno, yo quería centrarme hoy en… seguimos con el tema del discipulado y yo quería centrarme en un aspecto, después de haber visto la primera parte que era qué es el discipulado en general, el primer día lo vimos, el segundo día estuvo Carlos la semana pasada hablándonos de las virtudes del discípulo, del cristiano en general pero del discípulo y yo hoy quería centrarme en el tema de la esperanza, de la esperanza del discípulo. Una persona cristiana es alguien… una superficie regular… vale, yo no me voy a sentar pero el vaso sí. Una persona cristiana yo creo que tiene que ser alguien que tiene esperanza sobre todo. Un día de estos atrás, el jueves creo que fue, estaba yo haciendo oración muy pronto, eran antes de las 8 de la mañana, después de una noche de no haber dormido demasiado y estaba bueno, pues delante de un día de estos… con muchas cosas que hacer, ¿no? Y estaba bastante cansado, la verdad. Yo soy de las personas que madrugar no le sienta bien, entonces, pues bueno, a esas horas no suelo estar nunca muy animado, ¿no? Pero abrí un Nuevo Testamento al azar ahí en mi despacho y encontré una lectura que me iluminó mucho, ¿no? Y me ha iluminado mucho estos días y os la quiero leer. Es de la segunda carta a los Corintios en el capítulo 4 de San Pablo y dice… No nos predicamos a nosotros mismos sino a Jesucristo como Señor. Nosotros no somos más que servidores vuestros por causa de Jesús. Porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Dondequiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Pues sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús, nos resucitará también a nosotros con él y nos llevará junto con vosotros a su presencia. Todo esto es por vuestro bien, para que la gracia que está alcanzando a más y más personas haga abundar la acción de gracias para la gloria de Dios. Por tanto, no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Entonces, yo creo que esta lectura es una lectura para leerla muchas veces, es una lectura muy importante, muy importante, porque en esta lectura Pablo está definiendo todo un estilo de vida. Es muy difícil, a los hombres les cuesta mucho saber cómo tienen que vivir. Yo últimamente estoy leyendo mucha filosofía, bueno, bastante, mucha, no puedo leer mucho, pero lo que leo, ¿no? Y esta tarde, bueno, esta tarde misma estaba leyendo unos textos de Heidegger que son muy difíciles, ¿no? Sobre el ser, la antología, que es la parte de la filosofía que estudia el ser, el origen del ser, de por qué las cosas son o no son y de qué es el ser, ¿no? Y, bueno, es muy complicado. Pero después de leer eso, yo pensaba, digo, esto en el fondo, con todos mis respetos, es una chorrada. Nosotros no necesitamos ninguna investigación sobre el ser, porque tenemos un conocimiento que va más allá del ser. Es un conocimiento que Dios nos ha revelado. El conocimiento muy intelectual y muy elevado es patrimonio de muy pocos, pero el conocimiento de la revelación es patrimonio de cualquiera, porque Dios se revela a quien quiere. Y, bueno, pues con eso pensaba hasta qué punto, ¿no? Lo que nosotros creemos, la esperanza que nosotros tenemos es mucho más que cualquier cosa que cualquier persona pueda pensar. No sé si explico esto con bastante claridad, pero es que es una idea muy importante. Todos nosotros, la vida es algo terrible, ¿vale? Es decir, tenemos que darnos cuenta de que la existencia humana, por mucha suerte que tengamos en ella, siempre tiene un lado terrible, del que no nos podemos escapar y que reviste distintas formas. El otro día nos hablaba Carlos, ¿no?, de las injusticias del tercer mundo. Algunos de los que estáis aquí las habéis padecido bien. Cuando uno ha sufrido verdaderamente persecución, cuando uno ha tenido que dejar su tierra, ¿no?, su país, su cultura, para buscarse la vida en otro sitio, eso no es agradable. Eso es muy difícil, muy difícil. Y es muy difícil padecer una enfermedad, es muy difícil padecer la pérdida de gente a la que queremos. Y es muy difícil. Citaba antes un libro de Ignacio Larrañaga, que se titula Las fuerzas de la decadencia, ¿no? Esta mañana, no, ayer, ahí le estuve ojeando un poquitín, porque le vi en la estantería y no sé qué estuve ojeando, ¿no? Y es muy bonito, es muy poético. Bueno, Larrañaga escribe así de una forma muy poética, ¿no? Y es verdad, es decir, en nosotros están patentes las fuerzas de la decadencia, ¿no? Llevamos la enfermedad en nosotros, llevamos la muerte en nosotros desde que nacemos. Y hay un componente dificultoso en la existencia. Todo lo que sea negar ese componente es una falsificación. Es una tremenda falsificación que impide al hombre vivir una vida verdaderamente humana. Por seguir con Heidegger, ¿no? Él decía, a mí me gusta mucho porque hay cosas en las que me identifico mucho con él, creo que tenía razón, en otras no. Él dice que hay algo en el hombre que está derribado, ¿no? En Berthalem se dice en alemán. Experimentamos un derribo que es fruto del temor que tenemos, porque todos tenemos miedo. Esa es una realidad universal. Salvo los locos. Estás loco de remate, pues hay locos que no tienen miedo. Pero las personas normales tenemos miedo. Y todos los miedos vienen del miedo a la muerte. Aristóteles decía que de todos los miedos que hay, el peor es el miedo a la muerte, porque la muerte supone la negación más absoluta que cualquiera de nosotros tiene, que es el propio ser. La vida puede ser mala, pero es vida. La muerte, si la miras objetivamente, sin esperanza, sin trascendencia, la muerte es terrible porque niega lo más elemental que es el ser. Es la existencia. El propio Hidegger decía que a pesar de eso el hombre es un, el seinsumtot, el ser para la muerte. Y hasta que no eres consciente de que eres un ser para la muerte, no vives una vida verdaderamente humana. Vaya faena. Hasta que no eres consciente de esto, vives una vida. En realidad, él lo decía de una manera, bueno, en alemán es más complicado. Él dice, te escondes en los otros. La mayor parte de la gente vive escondiéndose en los otros, escondiéndose en la sociedad. Y vive en existencias alienadas, inauténticas. Existencias que no merecen el nombre de existencias humanas. Mucha gente que nos rodea vive existencias que no merecen el nombre de existencias humanas. No son existencias. Una existencia que solamente piensa que la única gratificación que encuentra en la vida es la de comprar. Comprar, 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 comprar. Esa es una vida que no merece ser una vida humana. Una vida que vive huyendo continuamente de la enfermedad, de la muerte, de la vejez, del sufrimiento de los otros. Egoístamente. Porque si quieres ser feliz, no puedes implicarte con los demás. Para ser feliz tienes que encerrarte en una torre de marcil. Y no preocuparte por el sufrimiento de los demás. Porque si te preocupas por los demás ya no puedes ser feliz. ¿Cómo voy a ser yo feliz plenamente si yo estoy en una supermansión en la que no me falta nada, sabiendo que con lo que yo me gasto en aire acondicionado o en calentar o climatizar una piscina podrían comer cientos de niños en el tercer mundo? Y a lo mejor aquí también. Así no se puede ser feliz. Pero aquí no hablo de religión, estoy hablando de pura humanidad. Vivimos en un mundo cada vez más inhumano. En el que cada vez los demás cuentan menos. En el que cada vez los problemas de la gente... Guárdatelos. A mí no me cuentas películas. Yo tengo bastante con mi vida. Entonces, somos incapaces de establecer verdaderas relaciones. Ya no sabemos qué es la amistad. Por ejemplo, en la sociedad en la que estamos, si tú lees cualquier libro de principios del siglo XX o del XIX o autografías o tal, te das cuenta de que la gente tiene relaciones muy distintas a las que tenemos ahora. Relaciones muchísimo más profundas. Muchísimo más. Es decir, la amistad se valoraba extraordinariamente. ¿La amistad ahora qué es? Es pasar el tiempo juntos, sin compartir nada, sin abrir el corazón, sin compartir lo más hondo que uno tiene. No sabemos ser amigos. Nos cuesta mucho consolar a los demás porque nadie nos ha enseñado. Esta sociedad oculta el sufrimiento. Lo oculta porque lo teme. Oculta la muerte porque la teme. Yo cuando hablo con mis alumnos, muchas veces, ellos me dicen ¡Ay! ¿Pero tú has tocado alguna vez un cadáver? Digo, sí. ¡Ay! ¡Ay, por favor! ¡Ay, por favor! Digo, ¿qué le pasa a un cadáver? ¡Ay, no sé! ¡Qué miedo! ¡Qué asco! Digo, ¿asco? No, ¿por qué? Hombre, si está ahí no quiero ser desagradable, ¿no? Sí, pero si no, ¿por qué? ¡Ay, qué miedo! Digo, ¿miedo? ¿Por qué? Digo, de todo caso tendrás que tener miedo a los vivos, ¿no? A los muertos. A los muertos no te va a hacer nada. Un vivo puede, ¿no? No sé, en el fondo lo que produce miedo, lo que produce horror es la idea de la muerte, ¿no? Todo lo que recuerda a la muerte está prohibido, está tapado, está... Los sanatorios no sirven ya para eso, ¿no? Ya hemos desterrado a los muertos de las casas. Los muertos ya no aparecen en ningún lado. Están en el sanatorio y además los sanatorios tienen una cosa maravillosa. Y es que a las doce cierran. Y así ya no te tienes que quedar. Porque nadie quiere quedarse, pero claro, antes quedaba muy mal no quedarse. Ahora ya te puedes ir con la conciencia tranquila porque, claro, entonces te vas a quedar ahí cerrado. Bueno, esto no es ni bueno ni malo. A un muerto yo creo que le da igual estar solo que estar acompañado. Yo nunca he entendido por qué hay que acompañar a un muerto. Yo no quiero que me acompañe nadie, vamos. A mi cuerpo. Lo peor es el miedo. Y el miedo siempre sale de la falta de esperanza. De la falta de esperanza. ¿Vale? Entonces, yo creo que los cristianos tenemos que ser muy conscientes de esto. Del mundo en el que vivimos y adoptar una actitud crítica ante el mundo en el que vivimos. Que es un mundo que nos miente y que nos manipula continuamente. ¿Vale? Yo creo que esta faceta es muy importante que un discípulo de Jesús la tenga muy clara y que la desarrolle con mucha insistencia. A mí me parece que es esencial. Esta vida en el fondo es una apuesta. ¿Vale? En esta vida todo el mundo tiene que apostar. Porque ninguno de nosotros tiene una conciencia absoluta, salvo tal vez los místicos, pero los místicos pueden estar locos, de qué es lo que hay más allá de nosotros mismos. ¿Vale? Ninguno de nosotros sabe empíricamente qué es lo que hay después de la muerte. ¿Qué es lo que hay en el fondo más fondo de nosotros mismos? Nadie lo sabe. Creemos. Creemos. O no creemos. Pero tanto si crees como si no crees tienes que hacer una apuesta. Esto lo decía Pascal. Creer es una apuesta. Pero no creer también es una apuesta. Porque no hay evidencias. Los seres humanos no tenemos ninguna evidencia positiva de que las cosas son de una determinada manera. Yo puedo tener una evidencia positiva de que si tiro este móvil al suelo, cae. Por la acción de la gravedad que es una ley universal. Pero yo no puedo demostrar que existe vida después de la muerte. Yo no puedo demostrar que Jesús es el Hijo de Dios. Yo no puedo demostrar que la vida del hombre tiene sentido. Pero tengo que apostar. Porque si no apuesto por eso, tengo que apostar por otra cosa. Hay una canción de Bob Dylan de su época cristiana, de Slow Trail Coming, creo que es, que dice algo así. Puedes servir al dinero, puedes servir a Dios. Puedes servir a, puedes servir a B. Pero tienes que servir a alguien. Y Bob Dylan es un profeta en muchos aspectos. En algunos. ¿Vale? Y cuanto más libre te crees que eres, más engañado estás. Porque tienes que elegir. Si tú no eliges, la vida elige por ti. Tú tienes que elegir. ¿A qué carta apuestas tu vida? Y el no elegir, ya es elegir. Es decir, hay elecciones que son inevitables. La de la vida es una de ellas. Desde el momento en el que existencialmente nadie te ha llamado a vivir aquí, tú tienes que elegir cómo vas a vivir. No puedes elegir no vivir. Puedes suicidarte, pero eso ya es una elección. Eso ya es una apuesta. Tienes que apostar. Tú puedes apostar por creer que lo único que hay en esta vida es esta vida. Sin esperanza. Y entonces esta vida no tiene sentido. Esta vida puede no tener sentido. Hay gente que dice, no somos más que un montón de aminoácidos evolucionados. Por un montón de casualidades y por una combinatoria muy complicada, hemos llegado a ser lo que somos. La única forma de vida consciente de sí misma que hay en el universo, por lo menos hasta ahora conocido. Y nada más. Entonces la vida humana no tiene ningún sentido. El bien no tiene ningún sentido. El mal tampoco tiene ningún sentido. Es lo que le preguntaba yo a Carlos Díaz el otro día, que no quiso responder. Yo le dije, ¿cómo se justifica filosóficamente el bien sin Dios? No se puede. Freud decía en el malestar de la cultura, ¿por qué tengo yo que amar a mi enemigo? ¿A qué fin? ¿Yo amar a mi enemigo? Hombre, amar a mi amigo todavía, pero amar a mi enemigo, ¿a qué fin? ¿Por qué? ¿Qué lógica tiene esa? Ah, que lo dijo Jesucristo. Se puede decir, ¿y qué? ¿Y qué? Jesucristo era un hombre como yo. Si no existe más que los hombres, él era un hombre, yo soy un hombre, tú eres un hombre, yo soy un hombre. Tú dices que una cosa está bien, yo digo que está mal. Tú dices A, yo digo B. ¿Y al fin qué más da? ¿Cómo justificas las cosas sin Dios? Tú dices, bueno, por el acuerdo de la mayoría de ellos, sí. ¿El acuerdo de la mayoría de los nazis, por ejemplo? ¿Eh? Cuando los nazis publicaron las leyes de la raza en 1935, que decía que los ciudadanos eran de distintas categorías, los judíos, los gitanos, la gente de color, eran seres inferiores, los eslavos también, a poco que les hubieran dejado los de Europa del Sur, también lo habríamos ido, y al final habrían acabado siendo los únicos ellos, claro, lógicamente. Siempre alguien cree que existe una raza superior, da la casualidad de que por casualidad es la suya, siempre. Si es casual. Todos los que creen que hay una raza superior tienen la suerte, la suerte de que además es la suya. No voy a decir, no, hay razas superiores por la mía, no. Yo no, yo no, yo soy, yo no. No, no, es la mía. Bueno, ¿cómo se justifica todo eso? ¿Qué esperanza hay? No hay ninguna esperanza. Es la esperanza de la selva. El más fuerte se come al más débil. Y el más débil, a joya agua. La justicia, ¿por qué tiene que haber justicia? En la selva no hay justicia. Ninguna. En la selva hay fuerza. Y agilidad. Pero justicia no. Hay gente que dice, nosotros deberíamos aplicar a este mundo lo que se aplica en la selva. Es el darwinismo social. Por ejemplo, hace un tiempo leía unas declaraciones de un científico alemán, creo que es premio Nobel, muy famoso. El que sea alemán, bueno, no tiene nada que ver. O sea, no es... Yo quiero muchísimo a los alemanes y tengo muchos amigos alemanes y tal. Pero él decía, si yo tengo que elegir entre un ser humano, entre un feto, un embrión humano y un embrión de garza que está en peligro de extinción, me quedo con la garza. Porque esas garzas son muy pocas y seres humanos hay, a patadas. Y esto se puede decir, ¿eh? Públicamente, no pasa nada. Yo a lo mejor le metí en la cárcel, fíjate. Y yo, ¿cómo qué? ¿Tú te das cuenta de lo que estás diciendo, eh? Celemin. Que no sabes dónde está espinao. Aunque te hayan dado el premio Nobel. No hay esperanza en un mundo así. No la hay. Pero nosotros tenemos otra apuesta. Nosotros pensamos. Por supuesto, si no hay esperanza, tampoco hay justicia. Yo estaba... Esta semana les estaba poniendo a los chicos un vídeo de Somalimán. Somalimán es una tía camboyana que ha ganado el premio Príncipe de Asturias, creo que de Cooperación Internacional, o uno de estos premios Príncipe de Asturias. Y es una mujer que fue vendida desde pequeñita en los burdeles camboyanos y desde entonces se dedica... Tiene una ONG que se dedica a sacar niñas de la prostitución. Saca niñas de tres años. De tres años. Entonces, es muy fuerte esto. Es muy fuerte. Porque dices, bueno, ¿dónde está la ética? ¿Dónde está...? Aquí no hay ética. Aquí ya no hay nada. Aquí ya no hay absolutamente nada. No hay moral por parte de mucha gente. De ninguna clase. ¿Vale? ¿Cómo podemos ser conscientes de que no todo en el mundo es malo? Hay cosas muy buenas en este mundo y hay mucha concienciación con ciertas cosas. Pero... ¿Cómo le dices tú a una de estas niñas que crea en algo? ¿Cómo puedes tú justificar la justicia cuando a esta gente no se le ha hecho justicia? Todas las decenas de miles de esclavos que han muerto en el mundo siendo esclavos y llevando vidas de esclavos hasta el día de hoy. Esa gente ha muerto sin que se le haya hecho justicia. Muchísima gente ha muerto sin que se le haya hecho justicia. Porque en este mundo no hay justicia. Si esta vida es la única vida que hay está claro que no hay justicia. Porque mucha gente ha muerto sin que se le haya hecho justicia. El que ha tenido suerte le ha ido bien. El que ha tenido suerte, pues... que se joda. Ya está. Es así. Tenemos gobernantes, por ejemplo, que no se toman en serio de ninguna manera quitar el hambre en el mundo. Quitar el hambre en el mundo es muy sencillo. Es muy fácil. Es muy fácil. Pensáis que no es fácil quitar la prostitución en Camboya. Por el amor de Dios. Pero si una niña puede... te la puedes comprar por 20 euros. Toda para ti. Si compras tres igual te hacen una rebaja. ¿Por qué eso no se hace? En este mundo no hay justicia. Tenemos que luchar por la justicia. Pero de todas formas va a haber gente que morirá sin haber experimentado la justicia. ¿Tú naciste en no sé dónde? Ah, lo siento mucho. Si naces en California, bien. Si naces en el sudeste asiático, mal. Qué pena. Yo creo que tiene que haber otra vida porque el que haya otra vida me permite creer que hay justicia. Y Jesús creía lo mismo cuando decía bienaventurados los que lloran porque reirán. Y cuando decía ojo los ricos que es muy difícil que entres en el reino de los cielos. Está escrito. Es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Si yo fuera Carlos Slim del que hablaba el otro día Carlos Díaz que le dijo mira, no, yo no. Carlos Slim tiene una fortuna de 80.000 millones de dólares. Bueno, de euros. 80.000 millones de euros. Yo no sé cuánto dinero es eso. Yo estaría, si yo creyera lo que dice Jesús, yo estaría, yo diría oh, no, no, mira. Yo me voy a desprender de de 79.000. Voy a quedar con 1.000 millones por si acaso. Para una urgencia, una necesidad que uno tenga, vamos. Pero los otros 79.000 me deshago de ellos. No vaya a ser que estos chiflados tengan razón. Hay que hacer algo así. Yo apuesto, el discípulo tiene que apostar a que hay esperanza. A que, mirad, pasado mañana se cumplen 20 años de la muerte del que yo considero que ha sido mi mejor amigo. 20 años justos. Y prácticamente no hay día que no me acuerde de él. Prácticamente no hay día que no me acuerde de él. Y cuando uno pierde alguien a quien quiere o alguien con quien ha compartido muchas cosas, eso supone ya una pequeña muerte. Cuando pierdes un ser querido supone una pequeña muerte. Pero hay una gran diferencia entre pensar que esa separación es para siempre a pensar que esa separación es temporal. Y que en un momento determinado esa persona y yo nos vamos a encontrar. Hay una diferencia muy grande. Hay una diferencia muy grande en pensar que en esta vida, de todas formas, algún día se hará justicia. Y toda la gente que murió sin nada de justicia, que nació estrellada desde que nació, a pesar de todo se le hará justicia. A pensar que esto no tiene sentido y que aquí somos como animales en una jaula luchando cada uno por coger el trozo de carne más grande y pisando a los demás. Hay una diferencia muy grande. Yo no sé tanto como Carlos, él es un experto en Historia de las Religiones y está enseñando eso en la Complutense mucho tiempo. Pero yo os digo una cosa. Sin ánimo de ofender a ninguna religión, yo creo que en todas las religiones hay cosas muy positivas y muy buenas, en todas, en todos los sistemas de creencias, bueno, en casi todos, en todos no, en casi todos los sistemas de creencias hay cosas buenas y positivas, pero nada se puede comparar a Jesús. Nada, de verdad, de verdad. Llevo 30 años estudiando todo lo que puedo de todo lo que puedo aunque no haya llegado al extremo de gente como Carlos o como otros, ¿no? Y si una cosa os puedo compartir hoy es esta. La esperanza que tenemos los cristianos es algo incomparable a nada que nadie pueda tener. Si no fuera verdad merecería ser verdad. Yo creo que es verdad y por eso he hecho mi apuesta. Yo he hecho mi apuesta particular. ¿Que esa apuesta particular te hace más feliz? Yo no estoy seguro. Eso de que dice no, tú hazte cristiano pues seas más feliz. No sé. A mí eso me parece un poco un cliché. Yo creo que puedes ser más feliz siendo más gilipollas. De hecho, creo que en esta vida cuanto más tonto eres, más feliz puedes llegar a ser. Claro, una persona egoísta que se aísla mientras le vaya bien y no le entre un cáncer puede ser relativamente feliz. No te preocupes de los problemas de nadie. Claro, vives tu vida, ¿no? Los que no han tenido tanta suerte como tú que les den. Yo no sé si siendo cristiano eres más feliz. Lo que sí sé es que la vida no es una vida perdida. Yo creo profundamente eso. Y cuanto más leo más me convenzo. Porque en el fondo sabemos que todos nosotros nos haya tocado la vida que nos ha tocado. La vida de un esclavo, la vida de un parado, la vida de una mujer maltratada, la vida de un huérfano, la vida de una niña prostituida. Todas esas vidas están diseñadas para la gloria y para la victoria y para la felicidad y para el bien. Y esa esperanza en este mundo no la puede aportar nadie. Nadie. Stephen Hawking dice que todo esto son cuentos de hadas. Yo no le conozco personalmente pero le diría vamos a ver. como dice Andalucía vamos a ver. Vamos a ver. Mira, hay una cosa de la que podemos estar seguros. No nos vamos a quedar con la duda en ninguno de los dos. O tienes razón tú o tengo razón yo. Pero uno de los dos se equivoca a base de bien. y yo estoy convencido de que es él. Yo le digo mira, tú sabes muchas matemáticas pero de otras cosas macho eres como esto. eres un burrín eres un burrín aunque sepan muchas matemáticas. ¿Vale? Es importante que como discípulos podamos aportar esperanza. Yo creo que si este mundo necesita algo es esperanza porque hay pocas razones para la esperanza aparentemente. Si uno antiguamente la gente tenía una ventaja ¿sabéis cuál era? Que conocía menos las cosas. El otro le estuve contando yo lo decía también en una predicación y que estuve contando en un telediario de los pocos que veo en un telediario estuve contando las noticias que daban dieron 18. Las 18 primeras noticias eran todas malas. Todas. Ya al final me puse a contrarle y dije coño a ver hasta cuándo sigue y otra y ha habido un incendio y no sé qué ha muerto otra mujer por violencia de género Madrid contaminada no sé qué se ha hundido una patera en la leche es que vale más yo qué sé. Claro antiguamente la gente vivía más en su pequeño mundo vivías lo que vivías y tenías una conciencia más limitada de lo que estaba mal podías deprimirte menos pero es que hoy en día no te salva de la depresión nadie porque es que te das cuenta de que allá por donde te asomes el mal está presente y hay mucha gente que lo pasa mal entonces por eso el mundo de hoy necesita mucha más esperanza por mal que vayan las cosas yo sé que hay gente que le va muy mal muy mal hay gente que realmente le va muy mal pero hasta Jesús mismo a esa gente que le va tan mal le dice ten esperanza ten esperanza en la época de Jesús a la gente le iba muy mal la gente estaba muy chunga muy mal muy jorobada en la Palestina de Jesús era un desastre total los pobres estaban muy muy mal había una cantidad de impuestos brutal alguna gente tenía que venderse a sí misma como esclava para poder pagar los impuestos una presión terrible y sin embargo Jesús a esta gente le dice estas cosas tan bonitas qué esperanza hay que tener para decir esto predicar esto a un grupo de ricos de Beverly Hills es fácil pero predicar esto en la Palestina de Jesús o en algunas zonas de África o de América Latina del sudeste asiático es muy chungo hoy en día y sin embargo Jesús lo hacía qué esperanza tan grande yo creo que nosotros tenemos que llevar esa esperanza a la gente desde yo que sé un chico o una chica que tienes en clase y que les ves con mala cara una sonrisa una palmada un compañero de trabajo o alguien a quien das un par de euros por la calle que dices mira no es nada levantarte con un poco de esperanza y recordar estas lecturas tan chulas no sé tenía aquí un texto de de San Pedro Crisólogo que dice cuando la debilidad de un mortal se atrevería al llamar a Dios padre suyo sino solamente cuando lo íntimo del hombre está animado por el poder de lo alto tenemos eso metido hasta allá hasta lo más esa esperanza tenemos que transmitírsela a todo el mundo yo creo que una de las características fundamentales del discípulo cristiano haga mucho o haga poco no se trata de hacer mucho hay veces que no podemos hacer mucho pero hagas mucho o hagas poco lleva un poco de esperanza a alguien y si estás mudo reza por él ya solo rezar por alguien el otro día me escribió a Maite me imagino que no te importará que lo diga Maite me decía yo cada vez que voy a comulgar pido por ti oye eso me proporcionó una alegría tan grande digo qué cosa más chula eso es esperanza para mi vida eso es una cosa importante todos podemos hacer eso por alguien y yo creo que a pesar de los malos momentos que tenemos y de la mala uva que tenemos tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a transformarnos en en ejemplos de esperanza para el mundo y eso solo se consigue a través de una vida de oración y de intimidad con él porque nadie da lo que no tiene ¿amén? pues amén venga